de Miranda. ¿Cómo estás, José? Siempre bienvenido a nuestro espacio. Yo me siento como en casa ya. Gracias a usted. Sí, ¿verdad? Mira, José, cuéntanos cómo va el progreso de la industria mirandina. Creo que es importante que destaquemos ese tema, ¿no? ¿Cómo va el comportamiento? Porque uno pudiera pensar que con la situación de contracción del consumo, porque eso está pasando, eso es una realidad, baje también el ritmo de la industria y en Miranda más todavía, donde se elaboran más productos de consumo rápido, de consumo masivo. Sí, Esther, bueno, tengo buenas noticias, ¿no? Buenas noticias con los pies en la realidad. El primer trimestre del año 2024 ha tenido un comportamiento. Este mes de marzo que está cerrando, inicio de abril, tenemos un muy buen comportamiento, sobre todo en los últimos meses. Enero, como tú lo sabes, es un mes bastante tenue, neutro, y para algunos largo e interminable. Pero febrero y marzo ha tenido una movilidad económica interesante. En el estado de Miranda hemos crecido el 2.2% versus el febrero del año pasado, el año 2023. Sí, bueno, yo creo que es bueno recordar de vez en cuando a quienes nos escuchan que generalmente cuando se hace la comparación estadística, se hace con el mes del año anterior, justamente porque cada mes tiene un comportamiento diferente. Es muy, no es muy cercano a la realidad comparar, por ejemplo, febrero con enero, porque son comportamientos distintos por razones distintas. Pero generalmente el comportamiento es similar en lo largo de los años y por eso comparamos febrero con febrero. Exactamente, es como que se ocurre comparar diciembre con enero. Por ejemplo. Es una desventaja muy grande para el pobre enero. Exactamente. Sin embargo, como te decía, este primer trimestre nota un crecimiento en la industria mirandina. Incluso, te digo, hace ya un poco más de un mes, casi todos los días estamos visitando industrias en diferentes ejes de Miranda y hay un elemento importante, Esther, que son las expectativas. La economía también se mueve por expectativas. Por supuesto, expectativas y confianza. Así es. Que son los elementos no cuantitativos. Exactamente, pero que ejercen una distorsión de realidad para lo bueno o para lo malo. En este caso, para lo bueno. Tenemos de la consulta que hacemos nosotros mensual a los industriales mirandinos, el 26% de los industriales tienen expectativas positivas. El 68% las tiene neutros. Y solo un 6% marca aproximadamente una tendencia negativa, una expectativa negativa. Sin embargo, cuando revisamos inventarios, planes de producción, las empresas que hemos visitado de la agroindustria, de metalmecánica, sector salud, todos se están preparando para un año con mayor consumo en el mercado nacional. No solo en Miranda, sino como tú sabes, Miranda abastece a diferentes regiones del país. Así que, repito, es un trimestre que cierra bastante positivo y con muy buenas expectativas para el resto del año. Sin embargo, hay una sombra que está generando también efectos sobre las dos cosas que hemos mencionado, sobre las expectativas y sobre la confianza. Ya en menos de 15 días se estarían venciendo las licencias que el OFAC otorgó a PDVSA, al Banco de Venezuela, al Banco Central, y que han dado un respiro, porque hay que decir que todas las sanciones, todas las medidas coercitivas unilaterales que ha dictado el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela siguen vigentes. Es decir, estamos hablando de más de 930 medidas coercitivas. Lo que se hizo fue abrir un espacio, abrir un respiradero, si se quiere, en unas licencias que permiten a empresas estadounidenses hacer operaciones de compra-venta de petróleo con PDVSA, le permiten a PDVSA hacer transacciones financieras con bancos o empresas estadounidenses, permiten al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela hacer también ciertas operaciones. No es que todas, algunas operaciones. Eso ha sido un respiradero, pero de esta escalada de micrófonos que hemos tenido en las últimas semanas, pues queda la sombra de la duda sobre qué va a pasar con esas licencias, y eso también genera un efecto. ¿Se está sintiendo eso en el sector industrial? Sí, como tú dices, la expectativa negativa que esto trae, por supuesto, inmediatamente uno se retrotrae a los años anteriores, ¿no? Donde esta flexibilización, que responde a un interés de los Estados Unidos, no es una flexibilización de buena gente, sino es un interés económico, no estaba, digamos, siendo ejecutada. Este respiro ha sido importante para el país. Yo no quisiera, no tengo la capacidad de adelantarme a qué pueda pasar. Hay analistas políticos que pueden hablar mucho mejor de esto. Pero sí te puedo hablar de la capacidad que tiene, no solo el empresariado nacional, público y privado, sino el sector de emprendimiento, el sector agrícola. O sea, hemos aprendido a convivir con las sanciones. Y la capacidad de resiliencia que ha tenido el sector productivo, el ciudadano común incluso, ha sido importante. Yo he apuesto, y todos apostamos, desde la gobernación de Miranda, todo el equipo que nos acompaña, bueno, siempre al diálogo, a poder mejorar estas relaciones, digamos, tensas que se tienen alrededor de la economía nacional. Pero no va a depender solamente de eso. También depende mucho de la fortaleza, de la capacidad, de la resiliencia que tiene nuestro sistema productivo. A eso apostamos y a eso vamos a apostar el resto de la vida, porque Venezuela no puede esperar nada sino de nosotros mismos. Y esa es la base de la solución. Y eso yo creo que es uno de los cambios culturales, en la cultura económica más significativos de estos últimos años. Es entender que todo depende de nuestro propio esfuerzo, de nuestra inventiva, de nuestra capacidad de reinventarnos, valga la redundancia sobre el término, porque es una tarea pendiente que teníamos en materia económica. Ahora, quisiera que nos comentaras también, José, cómo va este sistema Miranda Produce. Nosotros lo vimos en hacer y lo que estábamos reseñando desde que comenzó a generarse este sistema. Yo quisiera que antes le comentaras nuevamente a la gente que es Miranda Produce para hablar de lo que ha logrado el sistema. Bueno, el sistema Miranda Produce es un resultado de esto que hablábamos anteriormente, de la resiliencia, de la capacidad de reinventarnos. Es un sistema que ha sido impulsado por el gobernador Héctor Rodríguez. Ya tiene tres años, cumplimos cuatro años este octubre. Ya estás invitada para esa celebración con el empresariado nacional mirandino, que también se sumó a esta propuesta. Entre el sector privado y el sector público creamos un sistema de promoción comercial y de resolución de nuevos críticos. Miranda, como tú lo conoces bien, y los oyentes también seguramente lo conocen, tiene una capacidad industrial importante. Es el Estado con el 25% de las poligonales. Además, su ubicación geográfica lo hace un proveedor seguro para Oriente y para Occidente y para los mercados de exportación a través de los puertos de la Guaire, los puertos de Puerto Cabello. Y además de eso debemos decir la gran experiencia de producción que tiene la industria mirandina. Con toda esa capacidad, esa fortaleza, creamos esta plataforma de promoción comercial, de relación de comercio interindustrial para empezar a comprarnos entre nosotros, para resolver los nudos críticos de algunos productos que no debemos importar porque los podemos hacer acá de excelente calidad y con buen precio. Así nace Miranda Produce. Ya Miranda Produce, aparte del portal web, que es un buscador de productos que ya existe, que está, digamos, al aire ya hace dos años. El www.mirandaproduce.com.be. Esa característica, quisiera detenerme ahí un momentico, esa característica que permite que los empresarios puedan revisar qué está haciendo el otro, qué puedo encontrar de lo que yo necesito entre lo que están haciendo los empresarios que se afilen al sistema, porque lo hemos visto mucho en las ferias, en las expo. Correcto. Coinciden generalmente los empresarios de distintos rubros que están participando en estos eventos, en que se conocen, en que se dan cuenta que tienen problemas comunes que pueden resolver con esfuerzo articulado, que el otro tiene cosas que yo necesito y que podemos acordarnos esa función, cómo está, qué genera en Miranda Produce, tener a tráfico en la página, o se queda ahí en nada más revisar, o si hay una mayor interacción entre los propios empresarios para resolver problemas comunes, por ejemplo. Sí, hemos logrado esa conexión, lo que llaman muchos el networking, esa red de comercio interindustrial, no solamente a través de lo digital, de la página web, sino como tú decías, nosotros ya llevamos ocho actividades de agenda de negocio, de exposición, de exhibición industrial y comercial, que te permiten el sitio, bueno, conocer, intercambiar, obtener mejores precios, porque le compras directamente a la industria, muchas veces haces el negocio directamente con el dueño de la industria, y como el objetivo es el comercio interindustrial, es poder abastecerme de tu industria para que yo pueda lograr completar mi producto terminado, comprar lo que necesita mi industria acá mismo en Venezuela, no se limita nada más a Miranda, como tú bien lo conoces, hay otros empresarios de otros estados, Aragua, Carabobo, Sido Capital, Zulia, Alara, que participan en el sistema Miranda Produce, y uno de los hitos, que es lo que vamos a hacer este año en junio, el 28, 29 y 30 de junio, es la exhibición industrial Miranda Produce 2024. Llevamos ocho actividades, pero llevamos la segunda edición multisectorial, donde hacemos una exhibición y agenda de negocio de lo que se hace en Miranda. Se han hecho con plástico, se han hecho con empaque, se han hecho con otras... Sí, metalmecánica, medera, textil, calzado, el plástico, como tú lo dices, tiene muchas fortalezas, se ha hecho con cacao, se ha hecho con ron, se ha hecho con productos agrícolas, bueno, como digo, son 15 sectores productivos que están en Miranda, que son la base de la industria manufacturera nacional, y que por supuesto está a disposición, no solamente del requerimiento local, sino de abastecer tanto Oriente como Occidente, el sur del país, por la ubicación geográfica en que Cristina le está mirando. Así que, bueno, vamos con mucha fuerza este año a seguir trabajando la plataforma de intercambio comercial, que es la página web, que es el catálogo de proveedores milandinos, que está ya también al aire, que está en nuestra página web, pero también la exhibición industrial, que es un espacio de encuentro empresarial muy interesante. Está con nosotros José Madriz, el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación de Miranda, a propósito de lo que se está haciendo en este importante sector económico. Quisiera que nos comentaras también cómo está, digamos, el estado del arte de las empresas de origen comunal o de origen mixto, o están centrándose solo en el apoyo al sector privado. No, el centro de la dinámica de la Secretaría de Industria de Comercio es la producción, la producción en sus distintos niveles. Nosotros estamos trabajando incluso desde el emprendimiento, que es un movimiento muy interesante que nació en el estado de Miranda, que lleva al secretario de Emprendimiento, Ricardo Moreno, que, bueno, ha tenido unos resultados importantes estos últimos años. En el caso de la industria y de la empresa, nosotros tenemos desde el microempresario hasta la gran empresa. El 82% de la industria mirandina es pequeña o mediana. Está, digamos, el grueso de la producción y de los trabajadores y trabajadoras que están activos, a lo cual le agradecemos todo el esfuerzo, porque detrás de cada cosa que usted está en el ritmo, está escuchando, de un café, de una taza, de una ropa, de un calzado, de unos medicamentos, hay el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras venezolanos para tener productos de excelente calidad y al mejor costo. La economía tiene su, digamos, presencia en lo comunal, en lo micro, y es importante esa economía micro-local para nosotros, que estamos tratando de conectar la capacidad de abastecimiento que puede dar la industria de insumos, de materias primas, de empaques, de envases, para que estas pequeñas empresas puedan obtener los mejores precios en sus insumos, para mejorar sus costos y, por supuesto, tener un producto muy asequible a la ciudadanía en general. Así que la atención va en todos los ámbitos y vamos a seguir trabajando en ese horizonte. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de este año? Además de esta, que ya nos comentabas, el primer trimestre, que, bueno, tiene sus características, arranca el año, generalmente en enero es un mes casi muerto para la actividad industrial, pero vamos a los tres trimestres que faltan en el año. ¿Qué expectativa tienes de crecimiento en el Estado? Mira, hay una expectativa interesante, viendo números del índice compuesto de actividades mirandinas que nosotros vemos mes a mes, el 37% de las empresas en este trimestre aumentó sus ganancias. Eso es un indicador importante. Y como te hablaba también del tema de las expectativas y de los niveles de almacenamiento que hemos visto y los planes de producción, nos indican que vamos a tener un crecimiento importante. Creo que este crecimiento del 2.2 versus el año pasado, de este primer trimestre, se va a seguir incrementando. Además, bueno, hay medidas de gobierno nacional que han sido positivas para la ciudadanía para mejorar el poder adquisitivo. Estamos muy lejos de lo que le queremos todavía. Pudiésemos, tú sabes, hacer otro programa solamente para hablar del impacto que tiene todo el tema económico frente al ciudadano, pero uno ve la movilidad económica como empieza a surgir. También se han tomado medidas importantes para proteger la producción nacional. Eso es muy importante. Porque si, vamos con un ejemplo, digamos muy sencillo, si hay 10 bolívares dando vueltas en algún sitio y eso se invierte en comprar un producto en un comercio nacional, pero el producto es importado, esos 10 bolívares no quedan en el país, van fuera del país. En algún momento la importación fue muy importante para garantizar abastecimiento. Hoy la realidad es otra. La capacidad comunal, microempresaria, mediano empresario y gran empresaria del país puede abastecer y está abasteciendo las necesidades nacionales. Así que esas medidas que se han tomado para proteger la producción nacional son muy importantes para el crecimiento. ¿Cómo cuáles esas medidas? Medidas arancelarias, medidas de protección a algunos productos, productos de primera necesidad o productos en general. Viní escuchando otra entrevista, estaba montando cacho en otra emisora, pero era interesante lo que estaban diciendo los compañeros que representan al sector importador y exportador, porque han crecido las exportaciones. Eso nos dice que hay una producción importante, un uso de la capacidad operativa que tienen nuestras industrias para la exportación y se han bajado algunos niveles de importación en algunos productos que antes importábamos mucho. Quiere decir que si el consumo se está manteniendo, esa importación o ese producto está siendo abastecido o está siendo producido por manos nacionales, por empresas nacionales. Así que creemos que esos elementos combinados que hemos dicho, las medidas que se han tomado para proteger la producción nacional, un poco de mejora en el poder adquisitivo del ciudadano, este tema de la flexibilización que hacemos votos para que se mantenga, puede hacer que nosotros sigamos creciendo como cerramos el año 2023. Bueno, si sacamos la cuenta de que todas estas medidas coercitivas unilaterales han perseguido siempre un fin político, en realidad, como dijo alguna vez Barack Obama, torcerle el brazo a los países, y no es el caso de Venezuela, incluso mucho antes de ese decreto que nos declaraba amenaza inusual y extraordinaria. Mucho antes de eso ya se venían tomando medidas por parte de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, en contra de nuestro país y de nuestros gobiernos. Y si lo sacamos por ahí, pues pudiera haber intención de utilizar ese, tapar ese pequeño respiradero para afectar nuevamente a la economía venezolana. Pero, ¿crees que eso va a ser efecto importante en el sector industrial? La primera vez que pasó tuve efectos importantes. Siempre tenemos un debate de quién afectó primero, sea la población o a la producción. Porque cuando la gente fue a la naquel y no consiguió el producto, inmediatamente se sintió afectado. Yo siempre tengo la tesis que afectó el poder adquisitivo, pero afectó al sector productivo de cualquier ámbito público o privado. La diferencia es que la experiencia y el desarrollo y la capacidad que tiene hoy el sector productivo nacional, ya no hablo de Miranda, nacional, es muy importante. Es muy importante para superar no solamente estas amenazas, sino amenazas que puedan venir en el futuro. La capacidad que tiene Venezuela, seguramente hay economistas escuchando, hay gente que estudia el tema. La capacidad de recuperación que tiene Venezuela es importante. A cualquier otro país del mundo les pasa la mitad de lo que no ha pasado a nosotros y pasan décadas para la recuperación. Nosotros rápidamente nos ponemos de pie. Tiene que ver con la capacidad del venezolano. Piense como piense. Lo que creo que debemos estar de acuerdo todos y todas es que no hay país en el mundo que tenga la moral para venir a afectarnos, a sancionarnos. Por eso nunca le decimos sanciones, por eso no estamos cometiendo ningún delito. Nosotros los problemas políticos los dirimimos en las elecciones. Por ahí vienen unas elecciones. Hablemos del tema electoral en las elecciones. La economía debe ser un baluarte, debe ser algo que protejamos todos y todas porque nos afecta a todos y todas. Así es. Cuéntanos de las actividades que tienen previstas para los próximos meses. Me estabas comentando de buenas jornadas que se van a iniciar con Sencamer. ¿Qué consiste en esas jornadas? ¿Qué van a poder hacer los empresarios y empresarias que se beneficien de ellas? Sí, bueno, nosotros desde la gobernación estamos coordinando con el apoyo del gobierno nacional, instituciones del gobierno nacional con competencia en la materia industrial. Empezará a llevar jornadas de atención al sector industrial en las zonas industriales. Como tú sabes, Miranda es bastante diverso. Más que un estado grande, un estado muy diverso. Están los altos mirandinos, está Guardia Guatiles, está Barlovento, Valles del Tui y el área metropolitana. Así que las zonas industriales, ese 25% de las poligonales, está distribuido en esa geografía y es para nosotros más fácil. Además que es un deber acercar a las instituciones del Estado, trabajando nacionales, regionales y municipales a las zonas industriales. Así que estamos comenzando una articulación interesante con Sencamer para lograr que los empresarios puedan hacer registro de sus productos nacionales, la obtención del famoso CPE, que es el Código de Producto Pre-Envasado, que es muy importante para poder garantizar venta en los anaqueles, el registro de empresas manufactureras, todos los elementos de permisoría que tienen que ver con Sencamer, que es una de las instituciones que tiene, digamos, mayor impacto en los procesos de comercialización. Y otra actividad importante, la menciono de nuevo, es nuestra exhibición industrial el 28, 29 y 30 de junio. Ese es multisectorial. Todos los sectores de Miranda industriales van a estar haciendo esa exposición esos tres días en el Urban Cuple, en el CCCT. Estamos invitando a todo el empresariado mirandino y las otras ciudades que quieran sumarse están bienvenidos, porque no se trata simplemente de hacer negocios en Miranda, se trata de poder hacer una red de empresarios nacionales que puedan tener espacio de exposición, como lo han venido teniendo estos años. Es impresionante la capacidad y la cantidad de actividades de exposición y de ruedas de negocios que se han hecho estos últimos tres años. Eso también te habla de una movilidad importante y por supuesto nosotros estamos apuntando al mercado nacional, pero también estamos apuntando a los mercados de exportación. Así que esta plataforma que hemos creado desde el Estado de Miranda está a la orden de todo el empresario mirandino. Yo tengo que hacer mi cuña, Esther, decir que pueden contactarnos a través de mirandaproduce.com.be, que es nuestra página web, nuestro Instagram, que es mirandaproduce.oficial y el teléfono 0416-533-2287. Y podemos darle toda la información, no solamente para la exhibición industrial, sino para que nos acompañen en el desarrollo del sistema Miranda Produce. Bueno, sí, yo creo que es bien interesante hablar de ese tema y poder comprobar que se sigue fortaleciendo las capacidades con todas las dificultades, con todos los desafíos que tiene del sector industrial venezolano, que no solamente son los propios del país, digamos, las condiciones propias de Venezuela, sino además unos desafíos universales. Yo creo que, bueno, el tema de la actualización tecnológica, de una nueva visión de lo que es el trabajo y la participación del trabajador en la actividad industrial, también es un desafío importante, pero bueno, son temas que podemos seguir conversando en otra oportunidad. Siempre bienvenidos, José, gracias. Gracias a ti y a tu equipo por recibirnos. Un abrazo. José de Madrid, el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación de Miranda. Nosotros hacemos una pausa. ¡Suscríbete al canal!